Bailen, vamos Oquito Mueve la mano Mueve la mano Dale la mano Oh ya, dale la mano Dale la mano Si, si, si Dale la mano Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale la mano, Lidia Si, ya quedó muy genial Si, mira, si Como ella baila, así, eso Así, así Así, así Así Eso Dale la mano Dale la mano, Lidia Y tú, es primo, es primo Eso, ayuda Eso Claro, eso Vamos a que tú Yo ya pido ese swing, quiero Que lo veo A ver Amiguito Aunque no tengo más de su parte Seria 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 Quiero Que lo conmando ahí, ¿sabes? Eso Esa 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 Dale la vuelta Dale la vuelta Esa 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 ¡Suscríbete al canal!